3. El Ministerio de Hacienda y la Procuraduría se pronunciaron hoy ante la Corte Constitucional sobre la segunda emergencia económica. El Ministerio de Hacienda acaba de enviarle una comunicación a la Corte en la que explica la necesidad de la segunda emergencia con el argumento fundamental de que por el coronavirus el Estado había sufrido una caída en sus ingresos de 23 billones. A la Corte también llegó el concepto del procurador, Fernando Carrillo, en el que pide declarar constitucional el decreto porque la segunda emergencia era necesaria para la adopción de medidas rápidas con fuerza de ley. El control del decreto quedó en manos de un magistrado que está de salida, Luis Guillermo Guerrero.